tenemos confirmación del siguiente de lista legendario y además una nueva campaña con varios regalitos bienvenidos a un nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links primero que nada vamos a ver la campaña que es lo que a todo el mundo le va a interesar esta campaña empieza el día 27 de febrero justamente lo que ya sabíamos que iban a estar regalando a las damas arpillas de rush justo dos días antes de que saliera la siguiente caja justo lo que mencionamos el día de ayer si quieren ver todo lo del día de ayer porque les recordé lo de antes links en la descripción pero bueno primero que nada nos dicen justamente lo de la campaña por inicio de bonus ojito esto nunca sabemos si es todo al mismo tiempo o si es uno por uno o qué onda pero si nos van a estar regalando la ur hermana de la dama arpilla rush la sr hermanas de la dama arpilla l left y la right ya sabemos que son sr las dos partes de al lado y la ur la de en medio es lo único que nos da de nueva información además de objetos especiales como los accesorios conmemorativos y una habilidad de archivo relacionado con la hermana arpilla rush si recuerdan hay en realidad dos habilidades pero no sabemos cuál nos van a dar supondré yo que es la que no no depende de el pet dragon digo si es que ya nos van a dar todas las cartas pues si la otra habilidad está mejor para ya empezarla a probar pero si el objetivo de la campaña es probarlo de las invocaciones maximum por lo tanto pues si en teoría nos deberían dar las tres para empezar a probarlas dos días antes de que salgan buenas prácticamente tres días porque me imagino que empieza justo después del mantenimiento entonces y son muy buenas cartas así que para los que no quieran gastar en rush pues van a tener una muy buena máxima buenos monstruos de un sacrificio también y que vale no está mal pero luego también tenemos sellos adicionales inicia sesión para obtener objetos especiales cada día aunque este es el que está separado vale entonces si esto deberá ser todo de jalón vale puedes conseguir un sobre ur de ensueño son los que incluyen una ur garantizada de alguna caja pero este es rush refractivo y esto siempre nos sirve en rush nos sirve todo lo que sea refractivo y que perfectos espero que incluya las dos cajas que tenemos entonces vale porque así podemos sacar de las otras urs imagino que sí porque la última mini caja pues nada más creo que tiene 34 urs y que no son muchas va y también un ticket sr de ensueño de speed duel para los que nada más les gusta speed duel vamos a tener por lo menos ese sr de ensueño y además mil gemotas y muchas más cosas vale así que perfecto a todo el mundo hay algo te gustan los rush nos van a estar regalando muy buenas cartas aparte de las mil gemitas y aparte que se viene un nuevo personaje y si no te gusta rush no hay problema tienes un ticket de ensueño más mil gemas para luego cuando salga alguna nueva caja o algo así las puedas gastar o si te hace falta completar algún deck perfecto ahí lo tienes de que nadie se puede quejar luego tenemos misiones conmemorativas completa las misiones conmemorativas para conseguir dos cartas urs hermanas de la dama marcia rush que es la parte principal la parte del medio y un ticket de desbloqueo de personaje y un ticket de habilidad me imagino que son de rush entonces vale pues para los que tienen todos los personajes y todas las habilidades van a poder obtener 100 gemitas por aquí extras ojito ya no tiene las habilidades de rush les recomiendo mucho estarse gastando todas sus fichas en este mundo porque porque son menos personajes menos habilidades que tienes conseguir más fácil tenerlo completo y por lo tanto tarde o temprano va a ser agarrando gemas con estos tickets de habilidad esto es en especial si no te gusta el mundo y nunca lo estás jugando entonces pues si hace eso aprovecha esas fichas para conseguir luego más gemas va bueno para los que no conozcan las cartas ahorita vamos a mostrar no se preocupen y ten en cuenta que la carta de las hermanas de amar pía va a estar limitada 3 es decir la ur va a estar limitada 3 ok vale si me esperaba porque si son muy buenas y ya conami lo está confirmando poniéndolo limitado a 13 y que muy buen regalito muy buenos regalitos más bien para todo el mundo luego tenemos obten un nuevo duelista legendario ya con la frase es la providencia muchos preguntaron cuál crees que será la frase si hubiera sido nail desde que salieron las noticias dije pues lo de la providencia si o si tenía que ser providencia entonces ya ya es 100% mil por ciento seguro que es nail y el evento empieza después del mantenimiento el día 27 por la madrugada y termina hasta el día 7 como hemos visto con la pan list que la van y se aplicaba el día 8 entonces justo después del mantenimiento después de este evento vale y ahora sí nos confirman las dos cartas primero una nueva ur si ur state sol ahora vamos a ver y la nueva carta sr a tron este es el de nivel 3 que les mencioné entonces si ya no están dando como recompensa por evento entonces si el ni el de nivel 4 tendría que ser por su desbloqueo normal así que según yo desbloqueo va a ser justo el mismo día que salga la caja así que va a ser lo mismo pero si no se va a poder usar muy bien este güey hasta que salga pues el vanilla hasta que se desbloquee prácticamente porque también estamos la habilidad o tal vez lo están dando porque nos van a dar el de nivel 5 es muy parecido a este digo en la caja pues ya todo lo demás va a venir en la caja pero sí si quieren ver todo lo que hacen los otros monstruos de este personaje links en la descripción para ese vídeo entonces veamos rápidamente las cartas primero a tron que es la que ya vimos ayer si no tenemos monstruos en el campo y tenemos un femtrón en el cementerio podemos enviar esta carta al cementerio y robar una carta desde el campo y tenemos que invocarlo al campo de todas maneras las invocaciones normales no se acaban así que da igual pues está chido probamos una carta extra simplemente y como dije una habilidad nos pone a los femtrón en el cementerio ya y la otra carta es el sigur state sol este según yo en mi chat del twitch digo corréjeme si me equivoco pero me habían dicho que este es un poco nuevo que fue de la última estructura que salió de si versos para nail pues por eso ni siquiera lo consideramos porque dijimos no pues ni siquiera se parece a sus monstruos así que vale lo dejamos para después así ya lo están sacando como dije todos son si versos y el requerimiento para su efecto es el oponente tiene un monstruo boca arriba de nivel 5 o mayor en el campo revela hasta dos monstruos y versos en tu mano y el efecto es infligir daño al oponente igual al número de monstruos que revelaste para este requerimiento por 300 pues a lo mucho le hace 600 daño así que me no es mucho que digamos pero bueno es un poco de born que puede hacer será necesario formar a tanto sin más que nada por el sr esto que el sr va a ser muy importante tenerlo a 3 vale ahora sí vamos a ver las tres cartas de la dama arpía nada más para los que no se acuerdan qué onda todas son de nivel 5 tienen 2100 ataque entonces las puedes invocar así nada más pero si tienes las tres puedes invocar las por medio del máximo y van a tener 3400 va a ser un solo monstruo puedes invocar esta cosa por máximo junto con las ls y rs y el requerimiento ojito esto también lo puedes activar si digo si es que se puede aunque no esté invocado por máximo dice baraja dos monstruos atributo viento bestialada en tu cementerio al deck y el efecto va a ser un monstruo boca arriba en el campo gana 500 ataque hasta el final del turno luego si esta carta está en máximo aparte va a infligir 500 daño entonces esa parte solamente es si tienes los tres luego la l el nombre de secret se convierte en harpy lady sisters mientras está en el cementerio simplemente para que puedan activar ciertos efectos requerimiento ninguno y efecto continuo ojito son los primeros que van a tener efectos continuos bueno creo esta carta el nombre se convierte en harpy lady sisters mientras está en el campo entonces si mientras está en el campo cementerio siempre tiene el mismo nombre y no puede ser destruido por efectos de cartas de trampa del oponente vale vale muy bien luego si esta carta invocada por máximo incrementa su nivel en 5 vale esto simplemente es para que pues ese único monstruo que tienes ya no sea nivel 5 sino sea nivel 10 como todos los monstruos máximo y que tengan cuidado con eso porque sé que muchos van a activar cartas de que hagan cosas contra niveles más bajos de 8 pero pues estos güeyes están en máximo si lo ven que están en máximo es que existan las tres partes juntas es un nivel 10 en mucho cuidado con eso y por último la r igual lo mismo se convierte en harpy lady sister mientras está en el campo o cementerio y no puede ser destruido por efectos de monstruos del oponente ya se protege de la ruina y ya se protege del monstruo máquina de yuga no me acuerdo como se llama que también destruye así que va a estar muy difícil quitarse a estos güeyes luego si esta carta está en modo máximo voy a hacer hasta tres ataques a monstruos cada turno ojito lo único malo es que estás en máximo no vas a poder limpiar campo todos los turnos y listo no vas a poder atacar directamente entonces pues más o menos pero si ya con las protecciones queda muy bien pero bueno gente esas son todas las noticias que tenemos por el momento como dije ya no estamos preparando para los máximo espero estén tan emocionados como yo y también espero que nos den las otras dos partes de esta más copia supondré yo que si de alguna manera las conseguiremos digo ya no están dando las tres copias de esta ur pues nos deberían dar pero digo ustedes qué opinan en los comentarios por en parte sea todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye